También en las investigaciones que ustedes están teniendo, ¿cómo llevan el caso del gobernador Rubén Rocha? Si hubo esta salida o no de México, las actividades o han detectado algo irregular en su actuación. Mire, la fiscalía tiene que ser muy concreta cuando tiene datos de prueba. Ahora, hemos tenido datos de prueba en razón de los funcionarios de la fiscalía estatal que estaban interviniendo en una acción que se llevó a cabo en una gasolinera, usted se acuerda de eso, que evidentemente está demostrado, se hizo público. Nosotros no vamos a hacer imputaciones mientras no tengamos las pruebas suficientes. Cuando las tengamos, las vamos a hacer como las hemos venido haciendo, pero no podemos hacerlo antes porque nuestra propia tarea nos lo impide. Pero sí lo tienen dentro del entorno de investigación. O sea, una cosa es que se tengan todavía pruebas hasta el momento, pero otra cosa es que sí se está investigando. Por eso se lo digo, mientras no tengamos la certeza, no podemos hacer una afirmación. La vamos a hacer, de eso no tengan cuidado cuando sea procedente, pero no podemos adelantarnos a hacer una serie de hipótesis que no tenemos probadas.